¿Qué es la justicia restaurativa antes y después de la sentencia general? ¿Y cómo se asemejan y cuáles son las principales diferencias? ¿Qué podemos aprender de las prácticas existentes a ambos niveles? Bien, primero voy a describir los temas principales de la presentación. Empezaré hablando de esta cuestión desde la perspectiva de los que importan realmente los que están en el centro. Primero, la perspectiva de la víctima y del delincuente. Después veamos cuál es la realidad sobre el terreno que es un poco distinta. Es un poco distinta la justicia restaurativa a nivel post-sentencia. Está un poco subdesarrollada si vemos cuál es la imagen en toda Europa. Así que si queremos desarrollar ambas etapas antes y después del juicio, hay que ver si esto realmente lo admite el marco real que tenemos en Europa respecto a la justicia restaurativa. Esta sería la siguiente pregunta. Y después pasaré a los dos niveles. Veremos que hay bastantes aspectos similares que tenemos que abordar antes y después de los juicios, pero a veces se presentan de forma un poco distinta. Además, hay algunas diferencias destacadas y hablaré del aspecto de trabajar con casos más graves y el hecho de que en el entorno post-sentencia, bueno, esto no es necesariamente así, pero con frecuencia se trabaja con personas en la cárcel. Pero, por supuesto, también habría personas a nivel post-sentencia que no están encarceladas. Y un último punto nos lleva un poco más allá incluso. Si hablamos, como dice en el título, sobre justicia restaurativa a nivel post-sentencia, no sólo podríamos pensar en la instauración de prácticas específicas como mediación o conferenciación, sino también con la ambición más amplia de tener un prisma real de justicia restaurativa. Y hay ciertas experiencias también en este sentido. Y finalmente concluiré. Si hay alguna pregunta durante mi presentación, pues no dudéis y levantad la mano y podemos discutirlo. Bien, empecemos con el miolio de la cuestión, como he dicho. Y veamos la perspectiva de las víctimas y los delincuentes. Es importante si organizamos esto según si se ha producido o tiene lugar antes o después del ensayo o bien otro tipo de clasificación. ¿Tiene sentido enfocar esto desde el punto de la justicia restaurativa? Cualquier profesional con cierta experiencia te podrá decir que la necesidad de comunicar respecto a víctimas y delincuentes o bien entrar en contacto con la otra parte puede producirse en cualquier fase del proceso penal. Si hablamos de esta necesidad de entrar en contacto, ¿de qué estamos hablando? Para las víctimas, las necesidades o motivaciones que solimos ver tienen que ver con obtener respuestas. Respuestas sobre los hechos, sobre por qué se cometió esta acción. A veces se quiere transmitir un mensaje al delincuente que explique cuáles han sido las consecuencias del delito para esta persona. Algunos esperan que haya una disculpa, otros esperan que haya una reparación o restauración concreta, práctica, con frecuencia. Tiene que ver con una restauración o reparación financiera. Y por parte del delincuente vemos necesidades similares pero un poco distintas. Proporcionar respuestas a las víctimas que tienen preguntas, mostrar arrepentimiento a veces o bien demostrar que todavía están preocupados por lo que ha ocurrido, que no es algo que hayan olvidado, que forma parte todavía de sus vidas. También explicar la motivación del delito, hacer que la víctima lo entienda. Algunos quieren proporcionar reparación financiera o bien, y esto por supuesto es una cuestión más de interés personal, pero es comprensible obtener un mejor resultado o sentencia judicial con frecuencia. Vemos que hay una mezcla de distintas motivaciones. Bien, pues si vemos estas necesidades entenderemos fácilmente que el momento en que aparecen estas necesidades no viene determinado principalmente por el procedimiento de justicia penal o el hecho de que estemos antes o después de un juicio, una sentencia. O sea, con frecuencia tiene mucho más que ver con otros factores. Por ejemplo, el proceso de afrontar las consecuencias. La gente tiene que aceptar lo que ha pasado y esto tarda tiempo y a veces, y sobre todo con delitos graves, pues se tarda mucho tiempo para hacer la frente psicológicamente, emocionalmente. Y salen preguntas antes de que se sientan preparados o se sientan la necesidad de hacer preguntas a la otra parte, de explicar cosas, de hacer algo concreto. Además, vemos otros aspectos que determinan en qué momento la mediación, la comunicación, la participación en el proceso, pues se producirá. Tenemos, por ejemplo, víctimas que quieren evitar que el criminal se beneficie, utilice el resultado de la mediación en un ensayo, no quieren que lo instrumentalice en el juicio. Por tanto, prefieren esperar a que termine el juicio para iniciar la mediación. Les interesa, pero preferirían esperar. A veces, la gente también tiene muchas expectativas del juicio. Esperan que se respondan sus preguntas, que hay una sentencia y se resuelva el caso. Pero a veces, cuando termina el juicio, todavía tiene muchas preguntas o preguntas que piensa que son importantes, pero quizá no eran tan relevantes durante el juicio para dar respuesta a estas preguntas o estas cuestiones legales. Todavía están pendientes, así que, en ese momento, creen que hay una necesidad de continuar y contactar con el delincuente para obtener más respuestas. A veces, pues, esto es muy práctico y vemos que la gente no ha recibido la información de la posibilidad de mediación y solo se enteraron de ello cuando ya se había dictado sentencia. Así que, es una pena que si ya no es posible hacerlo después de la sentencia, no puedan beneficiarse de ello. Así que, si vemos estos distintos elementos, vemos que una oferta organizada en justicia restaurativa a nivel pre- o post-sentencia, pues, quizá puede llegar demasiado pronto, demasiado tarde. Un ejemplo de demasiado tarde podría ser que, a veces, la gente que tiene un proceso de afrontar o aceptar estos hechos fácilmente, pues, si se les da una propuesta de participar tarde o después de la sentencia, te dirán, bueno, ya lo he asumido, ya lo he integrado en mi vida y ya podría continuar, ahora es demasiado tarde, ya no me interesa. Si hubieras venido mucho antes, pues, realmente sí que me hubiera interesado. Por tanto, creo que, a partir de la realidad de las personas implicadas, queda claro que casi es natural que ofrezcamos esta posibilidad en todos los estadios del proceso de justicia penal. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno? Bueno, como se ha indicado, cuando Joe Tain ha dicho que, si vemos qué pasa en Europa, la justicia restaurativa después de la sentencia está subdesarrollada. Hay mucho más énfasis en la justicia restaurativa antes del juicio. Y esto está vinculado también con el trabajo con delitos menores. Así que, ¿por qué es esto así? ¿Por qué, desde el punto de vista de la gente, parece lógico hacerlo en todo el proceso? Bien, pues, es más lógico si lo vemos desde la perspectiva del sistema de justicia penal. Antes del juicio, el sistema puede beneficiarse de la desviación de casos del sistema. Y esto no quiero decir que es algo negativo, porque todos salen ganando. Es una ventaja para el sistema de justicia penal, porque no tiene que hacerse cargo de todos estos casos hasta el juicio. También beneficia al delincuente, porque con frecuencia, pues, se desestima el caso después de una mediación con éxito y permite que las víctimas participen de forma más activa. Y, claramente, si trabajas a nivel post-sentencia, esto no es tan bueno. Y es una parte de la explicación. Antes del juicio, normalmente, los sistemas o las prácticas trabajan con delitos bastante menores. A veces, creo que la falta de experiencia para trabajar con delitos más graves puede explicar la reticencia a trabajar con delitos más graves y también a nivel post-sentencia. Y, finalmente, creo que también hay una parte de ideas preconcebidas sobre los tipos de casos que son adecuados para la justicia restaurativa. En que, con frecuencia, todavía se oye ahora que es mejor para casos menores. Y no siempre es muy comprensible para los outsiders o los que no están en este ámbito, pero los profesionales en el sistema de justicia penal, incluso para casos graves. Y, como diré después, creo que, sobre todo o incluso más casos graves de delitos, puede beneficiar a las víctimas y los delincuentes. Bien, pues, creo que si estamos convencidos de que es importante tener justicia restaurativa a altos niveles, hay que ver si tenemos apoyo. Sabemos que en distintos países no es una realidad. Y pienso que es interesante ver el marco europeo, el marco legal, y ver si los países, estados miembros, pueden encontrar apoyo para estos avances ahí. En el año 99, el Consejo de Europa desarrolló una recomendación sobre mediación en cuestiones penales. Es un documento no vinculante y en que varios expertos han creado. En mi opinión, un excelente marco para países que quieren desarrollar la justicia restaurativa. En este documento, tiene muy clara esta cuestión. En el artículo 4, se dice que la mediación en cuestiones penales debería estar disponible en todas las etapas del proceso de justicia penal. Esta regla, esta recomendación, después, ha sido recogida en 2002 por los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa en cuestiones penales. Y este documento es un poco más amplio y no solo se centra en la mediación, sino también, por ejemplo, en conferencias o círculos que tienen las mismas reglas. Los programas de justicia restaurativa deberían estar generalmente disponibles en todas las etapas del proceso de justicia penal. Como he dicho, es un documento no vinculante. Y si vemos otros documentos, creo que el más reciente e importante para nosotros es la directiva de la Unión Europea, que ha mencionado UOTIM, en cuanto a normas mínimas para el apoyo a los derechos de la protección de víctimas de delitos. Pues es un documento vinculante. Y significa que los Estados miembros deben aplicar todo lo que está dentro de la directiva y que las personas en los Estados miembros pueden invocar esta directiva ante un juez y pedir que simplemente. Por lo tanto, hay mucha más presión para los Estados miembros y vemos que este documento es mucho más prudente. Por lo tanto, el contexto explica por qué esto es así. Y aquí no encontramos una declaración específica. Vemos que en esta directiva se reconoce el gran beneficio potencial de la justicia restaurativa para las víctimas en el preámbulo 46, pero vemos que además el enfoque sobre todo está en obtener justicia restaurativa de buena calidad, proporcionar salvaguardas para la víctima cuando participe en la justicia restaurativa. Y además, en el preámbulo vemos que se presta una atención especial a la gravedad de los delitos, delitos graves y el grado de trauma asociado. Y se pide que esto se tenga en cuenta al referirse a justicia restaurativa y llevar a cabo los servicios de justicia restaurativa. Y creo que es absolutamente legítimo. Y después lo comentaré en la presentación, cómo podemos conseguirlo. Bien, pues este es el contexto. Entonces, si decidimos instaurar justicia restaurativa después de la sentencia, ¿cuáles son las cuestiones en las que debemos enfrentarnos? Primero, como he dicho en la introducción, hay muchos temas que son los mismos que en la justicia restaurativa antes del juicio, pero pueden ser un poco distintas. Primero, existe la cuestión, creo que es una cuestión muy importante, muy urgente, antes del juicio, sino no solo después, de la accesibilidad. Y veo aquí tres cuestiones principales en este tema de la accesibilidad. Primero, si este servicio está disponible de forma general en todo el país, en la región en que trabajamos, así, si la gente puede acceder a ello en todas partes geográficamente. En segundo lugar, si las víctimas y delincuentes realmente tienen derecho de acceso, si pueden iniciar o pedir justicia restaurativa, si la pueden solicitar, o si depende de una oferta realizada con frecuencia por parte de las instancias oficiales. Antes del ensayo vemos que con frecuencia dependen de una oferta del fiscal. ¿Así es esto acceso real? En otras palabras, si nos pensamos en las necesidades de que hablaba, pues no lo creo. La tercera pregunta es, si tuvieran acceso, ¿este acceso es realmente eficaz? Y con esto quiero decir, si están informados de esta posibilidad, porque si no sabes que tienes este derecho, muchas personas no lo utilizan. Creo que el artículo de la Directiva para las Víctimas aporta una nueva perspectiva y añade un elemento a las posibilidades, y ahora es un elemento vinculante para los Estados miembros que esperamos que ayude a hacer que este aspecto sea un poco mejor en la práctica. Y el artículo 4 dice que los Estados miembros o las autoridades competentes con las que entra en contacto la víctima por vez primera, con frecuencia es la policía, pues tiene la obligación de proporcionar información sobre los servicios disponibles de justicia restaurativa, y algunos dirán que en casos graves esto quizás sea demasiado pronto, debes tener cuidado, la gente está traumatizada, está en shock. Yo puedo decir que lo que sé de la práctica en Bélgica en que trabajamos con frecuencia con conflictos graves, que informar a la gente, pues no es negativo, es lo que nos dicen los profesionales. Pues no haremos que la gente venga inmediatamente a una mediación ni les presionaremos, pero informarles de la posibilidad desde el principio es crucial, y después, más tarde realmente sienten que tienen que hacerlo, y saben que está disponible y podrán actuar. Después del juicio, informar a las partes con frecuencia es más fácil, si el delincuente está en la cárcel, por ejemplo, pues si están ahí se les puede informar fácilmente de la posibilidad, y con frecuencia es más complicado que llegar a la víctima. No obstante, son problemas prácticos que pienso que se pueden superar. Esto es lo que quería decir sobre accesibilidad. Después tenemos lo que yo llamo salvaguardas internas, cosas con las que debe ser cuidadoso en el proceso de mediación al realizarlo. No entraré en demasiado detalle, creo para que aquellos que están un poco implicados en mediación y justicia restaurativa, esto es bastante claro, tiene que ver con la imparcialidad del mediador, la confidencialidad de lo que pasa en la mediación, y la voluntariedad también de la participación, por supuesto. Una decisión voluntaria de participar, la libertad de dejar de participar en todo el proceso en cualquier momento, y también al final llegar a un acuerdo voluntario y que no haya presión para llegar a un acuerdo en cuanto a su contenido. Creo que estas distintas salvaguardas son importantes a ambos niveles, y habrá retos para hacer que se cumplan ambos niveles. Y la principal pregunta es, no si estamos a nivel antes o después del juicio, pero como indico en la diapositiva, el nivel de independencia de la práctica de justicia restaurativa de los organizadores, y también la cuestión de si existe una influencia del resultado de la mediación o la conferencia sobre una decisión de justicia penal. Creo que estas son las claves para saber si puedes respetar bien estas salvaguardas, sí o no, y simplemente daré un ejemplo. Si hay un caso que se desestima después de una mediación, correcta mediación antes del ensayo, pues los delincuentes pueden sentirse inclinados, opresionados, un poco a participar, y lo mismo puede aplicarse a las víctimas, porque la víctima sabe que si no participa, pues el delincuente no tendrá ese beneficio. Así que no tiene que ver con coacción, sino que tiene que ver más con formas de presión un poco más suaves. A nivel, después del juicio, podemos tener lo mismo cuando se puedan vincular una mediación o conferencia con libertad condicional, o cuando la persona tenga la libertad anticipada, la persona puede querer participar porque saldrá antes de la cárcel, y por la víctima también puede haber cierta presión ahí. Por tanto, hay muchos aspectos similares a ambos niveles. Pero también hay algunas diferencias básicas. La primera es el hecho de que, después de la sentencia, probablemente se trabajará con más frecuencia con delitos graves. Así que creo que es realista, y debemos decir que existe un mayor riesgo de daños en las partes, si esto no se hace bien, si la calidad del proceso no existe, existe un mayor riesgo de victimización secundaria. Así que se requieren mediadores experimentados y bien formados para llevar a cabo estas mediaciones o conferencias. Y hay que preguntarse si podemos trabajar en voluntarios, como se hace en algunos países antes de los juicios. Hemos trabajado con voluntarios, y es posible si trabajas con casos más graves. Además, creo que habrá que adaptar o tener distintos énfasis en el proceso de justicia restaurativa. Y aquí tenemos algunos ejemplos que he tomado de profesionales que trabajan con casos graves en Bélgica. Indican que, en primer lugar, hay una preparación más intensiva. La preparación tardará más tiempo. Trabajarán cuidadosamente en las motivaciones de las partes implicadas. Por ejemplo, comprobarán si por parte del delincuente hay un mínimo de empatía. El objetivo no solo es minimizar los efectos cuando se reúnen con la víctima, pero creo que un punto de debate que me gustaría plantear es cuál es el papel del mediador. ¿Hasta dónde debería llegar a filtrar estas cuestiones, motivaciones? Porque creo que es bastante natural que siempre haya un poco de interés personal por parte del delincuente, sobre todo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Creo que no siempre es fácil encontrar este equilibrio para que el mediador trabaje con casos graves. También comprobar la capacidad de la persona para llevar a cabo este proceso es muy importante porque puede ser bastante estresante, puede ser una gran carga hacer este proceso. y creo que encontrar a alguien que preste apoyo será importante pues personas con las cuales la víctima y el delincuente pueden estar en contacto antes o durante todo el proceso si requieren asistencia. La práctica bélgica nos muestra que con casos más graves tienes más espacio para la mediación indirecta. Si empiezas a hablar inmediatamente de reunirte con la otra parte directamente, cara a cara, esto puede asustar a la gente. Si dejas más espacio para todo el proceso indirecto y son las partes las que quieren ver si se quieren reunir o no, esto hace las cosas más fáciles y vemos que hay más mediación indirecta en la práctica. Además, los mediadores deben estar preparados para hacer frente a reuniones muy emotivas e intensas. Con frecuencia se trabaja con dos mediadores co-median. Así, si es una situación muy emotiva o estresante lo puedes gestionar conjuntamente y finalmente proporcionar atención posterior de forma más explícita. Reunirte por separado con las partes por lo menos una vez después del proceso de mediación y esto sería muy importante. Así que ya he dicho que hay más riesgos hay que adaptar el proceso tener experiencia y buena formación pero también sabemos que puede aportar grandes beneficios a las víctimas sobre todo a las víctimas en delitos graves. en la práctica vemos que para algunos ha sido un paso importante en sus procesos para aceptar estos hechos les ha permitido continuar con sus vidas después de la mediación cuando no lo podían hacer antes que algunos que perdieron a alguien en el delito un pariente cuando piensan en un caso específico dicen bueno ahora que lo he visto ahora que he pasado por el proceso pues ahora estoy preparado para empezar el proceso de duelo y continuar con mi vida la investigación muestra que hay personas que muestran menos signos de síndrome de estrés postraumático yo recuerdo también una señora en particular que dijo que el día después de reunirse con el delincuente antes nunca había podido dormir bien por la noche y dijo que el día después empezó a dormir de forma normal más o menos así que a veces creo que es muy impresionante lo que podemos ver pero no siempre es tan impresionante pero hay muchas personas que han mostrado que aunque no se cumplan todas las expectativas se han beneficiado simplemente por haberlo probado por haberlo hecho por haber adoptado la iniciativa intentar contactar con la otra parte o haber podido hablar sobre la necesidad de comunicación con el delincuente si hablamos de víctimas vemos que para la familia por ejemplo con frecuencia es difícil entender que quieran contactar con el delincuente y a veces no lo ven como aceptable porque dicen ¿cómo quieres hablar con esta persona? así que si pueden hablarlo con el mediador iniciar el proceso incluso aunque no llegue hasta el final puede ser muy valioso después del juicio en crímenes más graves tenemos que adaptar el procedimiento y hay grandes beneficios el segundo elemento que es distinto o con frecuencia diferente porque no se excluye por supuesto mediar con personas que están en la cárcel antes del juicio pero vemos que sobre todo después de la sentencia tenemos el aspecto de la cárcel el delincuente está encarcelado y quizá la víctima quiera reunirse con él o ella o al revés y después tenemos también las cuestiones del contexto de la cárcel la seguridad de la víctima hay que comprobar si es seguro que la víctima se reúna con el delincuente pero en la práctica vemos que a veces puede haber personal de la cárcel presente durante las reuniones pero por otro lado el contexto de la cárcel puede dar una sensación de seguridad a la víctima puede resultar seguro que se reúnan ahí porque están en un contexto seguro en la cárcel los mediadores tienen que preparar a la víctima para el contexto de la cárcel y uno de los problemas del que hablaremos al final de la presentación es que en el contexto de la cárcel hay menos espacio para la acción en nombre del delincuente y hay otros aspectos de la cultura de la presión que influirán en la mediación o la conferencia un tercer elemento que es distinto de la situación antes del juicio y que influirá en las posibilidades que tenemos en la mediación o la conferencia es el hecho de que la decisión sobre la culpa legal ya la ha tomado el juez en ciertos casos en que hay cierta controversia o debate sobre los efectos quién es responsable existe una clara decisión las posturas son claras y esto podría facilitar iniciar el proceso de mediación y otro elemento práctico que vemos en casos graves aquí hay un interrogante porque ahora hablo desde el contexto belga y no estoy seguro de si esto también es cierto en otros países pero vemos que en estas mediaciones restaurativas después de una sentencia hay menos énfasis en acuerdos escritos por ejemplo sobre reparación financiera y mucho más sobre intercambio de información sobre los hechos y sus consecuencias así que se trabaja más con el impacto de lo que pasa hasta ahora hemos estado hablando de prácticas de justicia restaurativa como mediación y conferencias en el nivel después de la sentencia pero vemos que en algunos países hay más ambición cuando hablamos de justicia restaurativa post sentencia vemos que también podríamos pensar en instaurar una prisión una cárcel restaurativa no sólo práctica sino trabajar en el contexto de la cárcel en la literatura vemos que hay debate sobre ello incluso antes de empezar a trabajar en ello la pregunta es si deberíamos perseguirlo no es demasiado una paradoja querer instaurar justicia restaurativa de forma completa en una cárcel tener una cárcel restaurativa lo es tanto que realmente no tiene sentido intentar instaurar la justicia restaurativa en el contexto de la cárcel lo que si vemos los valores y los principios que tienen pues son completamente opuestos una sentencia basada en exclusión coacción un control completo de la vida de los presos mientras que la justicia restaurativa supone que trabajas sobre una base voluntaria que incluyes a la gente que les capacitas para que actúen esta es una reacción que podríamos tener algunos otros dicen bueno es algo arriesgado porque si funciona bien podría convertirse en una nueva legitimación de la sentencia de encarcelamiento no está tan mal enviar a la gente a la cárcel porque si están ahí pues al trabajar con ellos se beneficia la víctima son dos posibles reacciones que podrían atemperar el entusiasmo de trabajar en este sentido bien si decidimos hacerlo y creo que tiene sentido vemos que en la práctica cuando se intenta hacerlo se han desarrollado unidades restaurativas secciones de las cárceles que se han organizado o se han intentado organizar secciones de las cárceles según valores de justicia restaurativa por otro lado vemos que también se ha intentado y en Bélgica lo intentamos hacer de influir dentro de la cultura carcelaria e intentar implementar una cárcel restaurativa es un objetivo muy ambicioso significa que también hay que trabajar en un cambio de la cultura en la cárcel que es un reto enorme a través de muchas actividades y hay que enfrentarse a muchos obstáculos esto requiere la implicación a todos los niveles de la cárcel de la organización carcelaria o penitenciaria los presos el personal de presiones si queremos implementar distintos programas significa que la gente se tiene que mover mucho más esto es un aspecto pequeño pero es importante para el personal y además se requiere el apoyo de la administración penal el director y también la administración central de presiones para poder implementarlo qué tipos de programas se implementan cuando la gente decide trabajar para tener una cárcel restaurativa daré una breve lista para dar una idea y veremos que estos programas tienen un nivel creciente de ambición primero vemos muchos programas orientados a los presos programas de concienciación de las víctimas hacer que los delincuentes sean sensibles a la perspectiva de las víctimas trabajar en empatía por ejemplo programas de reparación este es el segundo tipo intentar organizar compensación financiera para la víctima por parte del delincuente directamente o a través de un fondo de reparación creo que Leo Van Hassel nos dará un ejemplo de esto después organizar programas de conferencias y mediación es aquello de lo que hemos hablado pero el nivel de ambición después sube también organizar gestión de conflictos en la cárcel sobre la base de prácticas y principios de justicia restaurativa también conflictos entre presos pero también entre presos y personal y también tenemos otras iniciativas que intentan trabajar más en cuanto a la cultura general en la cárcel intentando nutrir una cultura de respeto inclusividad y participación y estoy pensando en una iniciativa en cárceles belgas en que se invitó a los ciudadanos a que fueran a la cárcel y hablaran con presos en temas específicos como ha dicho Van Ness hay muchos obstáculos para la justicia restaurativa en la cárcel para tener cárceles restaurativas la realidad del cautiverio trabaja contra los valores clave de la justicia restaurativa a nivel de los presos vemos que con frecuencia hay una falta de autorreflexión con frecuencia los presos no son conscientes de la realidad de que han provocado un daño a personas algunos se ven como víctimas del sistema y las malas condiciones de vida en la cárcel por lo tanto no es tan fácil que se abran que se acerquen a la víctima y que comprendan al otro lado a otra parte también vemos que hay un riesgo de instrumentalización de los programas por parte de los presos porque sobre todo piensan en que ganarán quizá que se acorte su sentencia y como he dicho la falta de autonomía también hace que sea difícil el hecho de que si desean responsabilizarse y actuar en consecuencia pues no tienen muchas posibilidades de hacerlo si pensamos en esta ambición más amplia de resolver conflictos sobre la base de valores de justicia restaurativa vemos que existe un problema con la estructura jerárquica y las relaciones autoritarias en la cárcel que hacen que sea difícil cambiar a resolución de conflictos lo que supone o presupone una base de igualdad además es difícil cambiar a resolución de conflictos no violenta debido al uso frecuente de coacción en las interacciones entre el personal de las cárceles y los presos y también debido a las amenazas o el uso real de violencia y las interacciones entre presos y finalmente vemos que no siempre es fácil incluir la perspectiva de las víctimas en el trabajo del personal de las cárceles porque han trabajado con frecuencia durante mucho tiempo en una perspectiva que es exclusivamente o se siente exclusivamente en el delincuente y no intento decir que no les interese no siempre es fácil implementar esto prácticamente hay que ver cómo se incluye esta perspectiva en el trabajo con los presos y en aquello que podamos organizar así trabajar en aras de una cárcel restaurativa es un reto enorme y ahora voy a concluir las prácticas de justicia restaurativa a nivel post sentencia ciertamente satisfacen una necesidad de las víctimas y los delincuentes es algo exigente pero si se organiza bien y se realiza bien puede aportar beneficios significativos a los participantes si tenemos incluso más ambiciones e intentamos crear cárceles restaurativas esto representa un enorme reto y se requiere apoyo a muchos niveles y creo que es un proyecto a largo plazo ambos objetivos pues son objetivos que valen la pena durante el resto del día y mañana aprenderemos más sobre cómo las prácticas existentes y los nuevos proyectos piloto afrontan estos retos sinceramente espero que sean fructíferos gracias